Sublime, impactante, emocionante. A casi 30 años del triunfo que paralizó al país, revivimos el partido íntegro de la final que llevó a los salvos hasta la cima. Colo Colo campeón, la Libertadores se queda en casa. Colo Colo, campeón Copa Libertadores de América. Especial de Zoom, este domingo, 15 horas en TVN.